Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y hoy traigo justamente una herramienta para poder explorar las relaciones y ver si hay equilibrio o no. Y es la de la balanza de las relaciones. Y es un ejercicio muy sencillo. Es dibujar una balanza y en un lado pondremos aquellas personas con las que nosotros sentimos que estamos dando, que estamos dando más. Por ejemplo, si tenemos un amigo que estamos ayudando más, o una amiga que a lo mejor ha tenido una temporada complicada y la estamos apoyando. Y luego, en la otra balanza pondremos aquellas relaciones donde sentimos que nos están aportando mucho más la otra parte, ¿no? Como que de alguna forma estamos recibiendo muchísimo más. Entonces es importante ver si en tu vida tienes más gente que tú das o más gente de la que tú recibes. ¿Cuál es el punto? Que muchas veces hay desequilibrios entre la gente que nos da y la gente a la que nosotros estamos dando, ¿no? Entre el dar y el recibir. Es decir, cuando damos, 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 damos mucho a nuestro entorno y no recibimos, ¿cuál es el problema? Que nos sentimos frustrados, frustradas, nos sentimos que realmente hay una parte de nosotros que hay un vacío, ¿no? Porque sí es verdad que está muy bien dar y nos retorimenta en positivo, pero cuando solo damos y no recibimos o no recibimos tanto o en una equiparación hay un desgaste. Y al revés, también, si estamos dando, si estamos recibiendo demasiado y nosotros no estamos aportando, también muchas veces hay el sentimiento de culpa, de no saber merecer o no saber devolver aquello que estamos recibiendo. Entonces habrá gente que tendrá personas que estarán repetidas en las mismas balanzas, porque a lo mejor hay alguien a la que nosotros damos y luego también recibimos. Aquí es importante también darnos cuenta del hecho de ser agradecidos, de dar gracias a aquellas personas que también están en nuestras vidas y nos están apoyando y de alguna forma también aceptar esa gratitud por la otra parte. Si tu balanza de relaciones está en desequilibrio, es el momento de equilibrarla. Tal vez toca dar más a esas personas que tú también te están dando y a lo mejor, aquí es que a lo mejor no recibes tanto, pues quizá toca cerrar un poco el grifo. No para que pases a un extremo y ahora no des nada, pero para que haya un equilibrio. Obviamente no es nunca un equilibrio al 100%, pero cuando más nos acerquemos a este equilibrio, mejor que mejor. Si te ha gustado este ejercicio, esta técnica, dale like, comenta, comparte y sobre todo también suscríbete en el canal, porque vamos a estar subiendo muchísimas técnicas de psicología, coaching, neurociencias y todo lo que sea psicología aplicada para tu día a día. Nos vemos próximamente. ¡Chao!